La reforma es tan desventajosa para las mujeres que las lleva a los 65 años con derecho a pensionarse. Nos elimina el beneficio que teníamos al logrado durante años de lucha de las mujeres porque reconocía la doble y triple labor de las mujeres. Primero, también obvia que en este país hay un porcentaje altísimo de mujeres cabezas de familia, casi un 50% de mujeres cabezas de familia, que tiene que trabajar, atender a su familia, proveer de alimentación a su familia y además cumplir con las necesidades básicas de cuido de su familia y muchas veces de sus familiares enfermos. Todo esto lo obvia la propuesta. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de que se elimina el beneficio de jubilarnos de manera anticipada? En esto tenemos que aclarar que la norma general establecida por la Caja es que todos y todas tenemos derecho a pensionarnos a los 65 años siempre y cuando tengamos 300 cuotas cubiertas para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Esta norma, si bien en general, establece algunas excepciones, lo que llamamos jubilación anticipada. Para las mujeres, la jubilación anticipada se adquiere cuando tenemos 59 años y 11 meses y una cantidad determinada de cuotas. Para los hombres es 61 años y 11 meses y una cantidad determinada de cuotas. ¿Qué sucede con la propuesta que nos están haciendo actualmente las autoridades de la Caja? Se elimina esa posibilidad de anticipar nuestra pensión y nos lleva a hombres y mujeres a los 65 años. Obviamente lo están planteando como una propuesta paulatina, pero sabemos que al 27, al 2027, todos los hombres se pensionarán a los 65 años, ahí nacerá su derecho y el de las mujeres será en el 29 también con 65 años. Ahí hay una afectación importantísima, importantísima para la jubilación digna que merecemos todos y todas. Dentro de los sectores sociales que hemos venido trabajando, sobre todo a través del foro Mario de Bandas, donde participan una gran cantidad de intelectuales, organizaciones sociales y populares del país, hemos venido analizando la propuesta integralmente. Primero hay una situación que preocupa a quienes estamos trabajando en ese foro, por cuanto siguen dejando dudas los estudios actuariales que ha hecho la Caja para justificar que en el 2037 el régimen no va a ser sostenible. En esto hay que ser muy claros, el régimen no está quebrado, el régimen sigue funcionando, pero lo que se le pretende es darle vida más allá del 2037. Entonces, nosotros sí pensamos que hay que hacer una revisión integral del régimen, pero una revisión que no incluya solo números, sino que haga un análisis desde la perspectiva social. Nada ganamos aumentando la edad, llevando incluso la edad de los pensionados a los 80 años, si la situación social es cada vez más complicada. ¿A qué nos referimos? No es posible que el régimen de invalidez, vejez y muerte tenga pensiones de 150 mil colones por mes, eso no es posible. No es posible que no se incluya dentro de esa propuesta, que debe ser integral, qué sucederá con una gran cantidad de adultos mayores que no gozan de una pensión. Cuando no se incluye, ¿qué va a hacer la Caja con casi un millón de personas que están trabajando de manera informal y que no cotizan para la Caja? ¿Qué va a suceder cuando esas personas alcancen la edad para pensionarse? ¿Cuál es la respuesta que les da? Nuestra preocupación es que no se trata de una propuesta integral que atienda socialmente una necesidad real de la población. Yo creo que sobre todo los jóvenes y las mujeres tenemos que estar enterados qué es lo que está pasando con el régimen. Es muy sencillo, tenemos que recurrir a la página de la misma Caja, a la página de las organizaciones sindicales, a la página de Frenas, porque ahí está establecido el reglamento de IBM, ahí se establecen todas las pautas y podemos ver también la propuesta que hace la Caja para reformar el régimen. Es muy importante que todos y todas conozcamos de primera mano en qué manera nos va a afectar y cómo podemos defender el régimen para hacerlo efectivamente por una pensión justa para una vejez digna.